Hombre, carnaleta, o sea, estás en el hoyo, pa' mí que no fuiste de niño ni al catecismo, pa' acabar con... No, 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 claro que fui, pregúntame. Ay, te doy una pregunta bien fácil de catecismo. Fácil. Dime, ¿quién fue el primer hombre? ¿A poco estás de catecismo? Simón. ¿Quién fue el primer hombre? ¿Quién fue el primer hombre? Ay, la verdad no me acuerdo, estaba yo muy borracho. No, 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 carnal. El primer hombre sobre la tierra. Acaba la frase que ya me ando quemando aquí con los vecinos. El primer hombre sobre la tierra. ¿Quién fue el primer hombre sobre la tierra? Chabelo, fue el primero. No, no. Bueno, uno después. Adán. ¿Quién era la esposa de Adán? Estaban casados. Pues claro. Yo sé quién era la suegra. ¿Quién? La víbora condenada mujer. No, 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 tranquilo, tranquilo. La esposa de Adán. Eva. ¿Quién se la supló? Pues Adán, pues... ¡Gracias!